Ya casi terminamos con la semana especial de Misterios de la Televisión Mexicana, espero la estés disfrutando. Ponte cómodo y disfruta porque Igo You Destroy presenta 9 Misterios de la Televisión Mexicana Parte 20 Pero antes permíteme ofrecerte un excelente regalo de Navidad. Sabías que la tarjeta American Express Platinum es mi tarjeta favorita. Tiene los beneficios exclusivos como 6 meses sin intereses en automático, en compras de 6 mil pesos o más y en moneda extranjera. Si gastas en Starbucks, 85 pesos o más te regalan una bebida de cualquier tamaño. Además de constantes cashbacks en compras como Liverpool, Mercado Libre o inclusive en apps de delivery. En la descripción encontrarás un link especial para que la solicites. ¿Por qué es especial este link? Porque tendrás 8 mil pesos de bonificación en tu estado de cuenta si la adquieres por ahí llegando al gasto requerido. ¿Qué esperas? Compra todo a meses con American Express y dale a tus familiares una feliz Navidad. Número 9 Ana Patricia Navidad Lara es una conocida actriz y cantante mexicana. Nacida el 20 de mayo de 1973 en Culiacán, Sinaloa. Se dio a conocer a la edad de 17 años cuando participó en un concurso de belleza llamado Señorita Sinaloa. Gracias a esto lograría ingresar al CEA de Televisa y a los 25 años grabó un disco el cual tendría más de 100 mil ventas, lo que hacía que todos hablaran muy bien de ella, pues su futuro lucía prometedor. Y todo iba así. Se había mantenido alejada de polémicas alrededor de los espectáculos sin generar mucho de qué hablar. Sin embargo, a principios del año 2020 cuando se habló de la pandemia, ella aseguró que no era verdad, que la enfermedad no existía y solo era un truco que utilizaba el gobierno para controlarnos y mantenernos al margen, pues debían tomar medidas extremas para asegurarse de no perder el control sobre nosotros, pues ya estaban comenzando a despertar las personas. Claramente todos comenzaron a hablar de ella de manera negativa, cuestionándola sobre cuáles eran sus fuentes y etiquetándola ante todas las aclaraciones médicas que se daban. Pero ella afirmó ser una iluminada y saber más. Irónicamente, unos meses más tarde sería trasladada de emergencia a un hospital, por lo que ella creía era una neumonía doble. Su hermana declaró más tarde que en realidad estaba enferma de COVID y se había complicado por su mal manejo y el uso de dióxido de cloro. Esto sería suficiente para dejar en claro que ella era una persona ignorante. Pero poco tiempo después se dio a conocer que la actriz tenía un tumor de tamaño considerable creciéndole en la cabeza. La hermana afirma que desde hace 10 años estaba creciéndole y eso había afectado sus facultades, haciendo que ella pareciera menos inteligente con el paso del tiempo. Y a pesar de que la actriz sinaloense declaró en el programa al extremo que el tumor desapareció a los 7 años de tratamiento, todo parece indicar que a raíz de que el tumor surgió también su pensamiento conspiranoico. No sería la primera vez que una persona pierde el sentido crítico luego de una lesión en la cabeza. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente el tumor regresó como afirma su hermana y es el que ha hecho de caer en su salud mental o que ella se mantiene sana como afirma y solo ha caído en la trampa de los conspiranoicos? Dímelo en la sección de comentarios. 8. Mucho se ha hablado en este canal sobre Selene Delgado, desde cuestionarnos que ella sea una persona real hasta las posibles causas que volverían su caso misterioso. Retomaremos algunos temas ya tratados en vídeos anteriores y un poco más de lo que se encuentra alrededor del nombre. La primera vez que supimos su nombre fue durante la sección servicio a la comunidad de Canal 5, cuando su imagen era recurrente, donde se decía que ella tenía 18 años y se había perdido en la delegación Álvaro Obregón. La imagen muestra a una mujer que estuvo apareciendo constantemente en los anuncios a lo largo de ocho años. Algunos investigadores compararon la imagen con el resto que salían en el programa, mostrando que la calidad era notablemente menor que en cualquier otra. Incluso, algunos afirman que es mucho más vieja de lo que pensamos. Algunos dictan que ella en realidad es una imagen creada por computadora, lo que explicaría la baja calidad que reuniría todos los aspectos promedio de las mujeres desaparecidas en México, como un pobre acto de protesta de la televisora ante la poca sensibilización con el tema. Muchos afirman que no solo era esa mujer la que parecía rara, sino muchas más, pues algunas de las personas que se encontraban aparentemente desaparecidas habían quedado sepultadas bajo los escombros del que en ese entonces había sido el peor sismo que había sentido el país, pero son especulaciones. En 2010 volvería este personaje en forma de calcas, hojas y notas pegadas por diferentes partes de la República Mexicana que no mostraban otra cosa más que su nombre y la imagen que todos conocemos de ella. En ciertas zonas se veía una imagen diferente de Selene, una que algunos afirman sería el nuevo promedio del rostro, pero esto sigue sin confirmarse. Hace poco se dio a conocer que existía un perfil en Facebook a nombre de Selene Delgado López y que parecía todos teníamos de amiga, aunque en realidad no era cierto y lo único extraño eran los cientos de perfiles con el mismo nombre. Te dejaré el vídeo donde hablamos de esto aquí abajito. Cortina de humo, una desaparición real, un segmento que asustaba a los niños para que fueran cuidadosos. Tú tienes la última palabra y por cierto, sobre esta imagen pronto haremos un vídeo explicando de qué se trata. Número 7 En un vídeo anterior hablamos de Carmelita Salinas, su carrera y por supuesto su creación en el teatro musical Aventurera. Es de esta obra de la que hablaremos a continuación, pues siendo una obra que se ha presentado por años, no sería sorpresa descubrir que ha tenido su lista negra por detrás, cosa que el día de hoy sigue arrasando. Por años, las actrices Lorena Rojas y Edith González trabajaron en puestos protagónicos en el tan conocido musical. Está de más decir que ya no se encuentran con nosotros, pues aún con los cuidados y tratamientos necesarios que ellas llevaron en vida, el cáncer las derrotó en su lucha. Al morir, de una forma tan dolorosa en todos los sentidos, honraremos su memoria encabezando la lista. Mata Vallejo fue la productora de la obra hasta el 2019, cuando una semana antes de la muerte de Edith ella falleció. En el 2015, la actriz Lorena Rojas moriría de igual manera que las actrices antes mencionadas por el cáncer en el seno. Pero las muertes no solo se quedan en actrices, sino que una mujer asistía recurrentemente a ver el show cada que se presentaba. Es por eso que el personal del teatro y algunos actores la reconocían y agradecían el apoyo. Ella, saliendo de ver la última presentación antes de la pandemia, moriría a la entrada del teatro de un infarto. Lo que algunos afirman fue una maldición de la obra. Número 6 Con 2.400 programas por 47 años consecutivos, En Familia con Chabelo era un programa que se transmitía los domingos por la mañana en el canal de Televisa. La gente amaba verlo y participar en él, ya fuera con llamadas, en público o en los juegos. Sin embargo y tristemente, para todo lo bueno llega el final, y así como con muchos programas de la época, simplemente se detuvieron en diciembre de 2015 con la última misión en vivo. Poco se sabe de su carrera y qué fue de él al día de hoy, pues lo único que nos ha dejado ver es su poca empatía ante reporteros y conductores de programas, mostrando ser una persona grosera y prepotente, pero no siempre fue así. Existió un tiempo en el que siempre se hacía un espacio para disfrutar a sus fans y responder preguntas. Es aquí donde nace la teoría que afirma que Chabelo murió en su sótano en 1997 y su hermano gemelo, lo reemplazó. Según se explica, Chabelo tenía años peleando su jubilación con Televisa, pues toda su vida había sido dedicada a este proyecto y no quería morir sin haber descansado un poco. Televisa obviamente le negaría esa oportunidad, pues el show era tan popular que dejaba más dinero que cualquier otro y pensar en cancelarlo era ponerse una soga al cuello. Es por esto que, cansado de no poder descansar y hundido en una terrible depresión, Javier López se quitaría la vida en su sótano encontrado dos días después y mandado a cremar de inmediato para evitar problemas legales y demás. Esto representaría un beneficio para Televisa, pues llevar todo escondidas del público y la prensa les daba paso a no tener que terminar con el show. Solo hacer ciertos cambios, como que Javier no estaría más, pero su hermano gemelo sí, tomando su lugar y disfrutando de la fama que siempre quiso. Pero con el paso de los años ya no era algo que disfrutaba hacer, cada vez había más presión y no había lugar en el mundo donde pudiera tener paz, pues reporteros y paparazzis lo perseguían a donde se moviera. Con su nula experiencia en el espectáculo y sus problemas de carácter, el hermano de Javier explotaría en incontables ocasiones ante la empresa, lo que representaba que no solo su imagen fuera dañada, sino también la de Televisa, y así a los años. El programa sería cancelado para siempre. Número 5 En la posición número 5 tenemos que hablar brevemente de un personaje mexicano que llegó a ser muy popular por allá de la década de los 70s y 80s. Hablamos claro de Raúl Velasco, conductor del legendario programa Siempre en Domingo, donde tuvo la oportunidad de presentar por primera vez o una de las primeras veces a artistas como Alejandra Guzmán, Alex Sintek, Bronco, Café Tacuba, Faye, Flans, Moenia, Maná, Luis Miguel, Lucero y más. Se contaba que si salías en el programa de Raúl Velasco, tu carrera se iría a las nubes. Es por esto que muchas personas comenzaron a pensar que Raúl Velasco practicaba el esoterismo no solo para ayudar a los artistas, sino para mantenerse vigente. Sobre esto, el conductor no habló mucho, pero un rumor muy fuerte afirma que fue por esto que terminó siendo vetado de Televisa, pues creían que era un hereje. Falleció en 2006 y no se sabe más del tema. Dime qué opinas en la sección de comentarios. Número 4 Las Lavanderas fue un programa de comedia en el que dos amigas decían chistes sobre algunos famosos y de la vida que llevaban en general. Fue muy popular en el 2012 hasta el 2014 cuando, debido a una fuerte discusión y problemas de amistad entre las conductoras Carla Luna y Carla Panini, terminaron su relación laboral y de amistad. La razón, si vives sin internet en una cueva, quizá no sepas de la discusión que entre ellas se generó, pues Panini le quitaría el marido a Carla con la excusa de que él se sentía descuidado y el amor surgió entre ellos dos a raíz de la enfermedad que Luna sufría en ese momento. No hay mucho que contar al respecto que no sepas de todos modos. Lo único que parece ser curioso es que aparentemente el estado de Carla Luna se deterioró con extrema velocidad, pues parecía que estaba teniendo mejoría y de pronto caería con más fuerza que el peso de su enfermedad sobre ella. Su hermana afirma que ella había sido víctima de brujería, pues entre muchas cosas sentía telarañas por su cuerpo, veía sombras que la perseguían e incluso escuchaba voces, como susurros que la llamaban. Curiosamente salió a la luz hace poco la supuesta evidencia de que Carla Luna sí fue víctima de brujería de Palo Mayombe, pues como ya lo había comentado en otro vídeo, había un altar con la foto de Panini y el ex esposo de Luna en un amarre, al igual que una muñeca deseando la muerte de Luna. El vídeo te lo dejaré aquí abajito para que puedas hacer tus propias conclusiones. Número 3 Durante la década de los noventas, el programa Otro Rollo, conducido por Adal Ramones, era la sensación, pues contó con decenas de invitados importantes como Britney Spears, Shakira, Tattoo y más, siendo considerado el programa nocturno número uno en vistas al día. En una misión, el elenco de Otro Rollo fue invitado a promocionar el programa Reto Burundis, participando en uno de los juegos populares del show en el que Adal guiaría a Ricardo, un compañero de trabajo, para que, con los ojos vendados, pudiera tirar a más trabajadores con botargas de burundis, formados como bolos. Ricardo no logró tirar a los burundis que se encontraban de pie, por lo que Adal recibiría un castigo. Este consistía en que un bote puesto sobre su cabeza a cierta altura de distancia se abriría y algo misterioso caería y ensuciaría al conductor. Al mismo tiempo, se vería como unas chispas caerían de los laterales dando la impresión de que el bote había explotado, pero al romperse, la capa que separaba el contenido de Ramones de las pirotecnias que se tenían se giró y las chispas cayeron directamente en el conductor que prendió fuego en el contenido del bote y también en el mismo material que caería. La cámara enfoca todo el momento y podemos ver a detalle cómo el fuego envuelve al conductor por algunos segundos hasta que el solo logra retirarse de este y escuchamos a la conductora del juego preguntar, ¿estás bien? A lo que Adal responde, sí, que continúe el juego, pero la voz de la conductora se hace presente de nuevo diciendo, no, no estás bien, esto no está bien, mientras le quita algo de la cara y lo sacude. Adal en un tono de voz ligeramente ido y sin emoción dice, volvemos con el juego, pero vamos a un corte comercial. Los bailarines salen a escena y la cámara se aleja lentamente, dejando ver cómo el personal de backstage lo auxilia. Por fortuna, Adal no sufrió más allá de quemaduras sencillas de primer grado en brazos, manos y el rostro, y de manera muy profesional, al volver del corte, cedió el micrófono a Jordi Rosado y se fue a atender. Sin duda, una tragedia que pudo pasar a mayores. ¿Te imaginas si él hubiera quedado en un estado de shock en el hogar? Con suerte, solo estaría un poco desfigurado, pero si hubiera tenido mala suerte, el humo, las chispas y el fuego directo le habrían quemado completamente. Un fuerte descuido que costaría caro al programa y un error que fácilmente se pudo haber evitado. 2. El Chapulín Universal es un supuesto episodio perdido del Chapulín Colorado que trataría de cómo tras el secuestro de Ñoño, el señor Barriga pide ayuda al Chapulín Colorado que llegaría y le ayudaría a buscar por todos lados, incluyendo otra dimensión que sería el infierno y en donde Don Ramón sería el diablo a su hijo. Existe un supuesto vídeo que se rescató en donde se logran ver algunas escenas, pero más tarde el canal TVCONT1 desmentiría con lujo de detalle el vídeo, pues en él logra explicar con comparaciones las escenas reales, nombre del episodio y parte exacta en la que fue robado el fragmento que aparece en el supuesto episodio perdido. Un ejemplo es el inicio cuando se logra ver la cara de Ñoño asustado, pero esta escena le pertenece a un episodio en donde la chilindrina, el chavo y él entran a la casa de la bruja del 71 y están a nada de gritar del susto. La imagen que vemos al inicio pertenece a un episodio en el que el Chapulín es pequeño y lo quieren aplastar, la cara de Don Ramón flotando pertenece al episodio en el que hacen una parodia a la bruja malvada y su espejo, que habla y así con cada escena, sonido y fondo, que logra explicar y darle un sentido a lo poco que se nos muestra. Así que sí, lamento romper tu ilusión, pero el Chapulín Universal nunca existió y como rara vez ocurre, internet nos engaña con sus elaboradas bromas. Número 1 El 27 de abril de 1966 en la Ciudad de México nació Arturo Elías Ayub, siendo hijo menor de tres hermanos. Le ayudaba a su padre en su empresa de uniformes y también vendía lápices y borradores en su escuela que compraba al mayoreo, siendo esta la primera forma de emprendimiento que encontró. Actualmente es director general de la Fundación Telmex Telcel, como también es director de alianzas estratégicas y contenidos de América Móvil, 1 TV y siendo fan de los deportes, por supuesto que tiene algo en esta rama, pues es director también de Claro Sports. Tiene tres hijos dedicados completamente a los estudios y está casado con Johanna Slim, la menor de los seis hijos del multimillonario Carlos Slim. Arthur conoció a Johanna por su hermano Carlos, quien era mejor amigo de Arturo. Según sus palabras, él la veía como la hermanita de su amigo, pero tras llamar varias veces a la casa de los Slim para hablar con Carlos y que contestara, ella se fueron haciendo más y más con su carisma y buen humor. Arturo enamoró a Johanna y él se enamoró de ella. Dos años después de su matrimonio, este entró a trabajar en la empresa de su suegro Telmex. Un año más tarde tuvieron a su primer hijo. Ella es licenciada en preescolar y es dueña de un colegio. Huye de las cámaras y no le gusta tener atención como la recibe su esposo, pero esto no es problema para ella, pues los Slim siempre han querido estar de bajo perfil sin llamar mucho la atención, pues disfrutan de su vida privada. Sin embargo, ella lo acompaña a todos los eventos que su esposo tenga y él siempre menciona que es su vida y todo para él. A pesar de que Arturo se jacte de ser un excelente empresario, la realidad es que no sería nada sin la ayuda de su esposa y suegro, pues fue por ellos que él logró ingresar a las empresas donde es director y claramente ascender sin preocupaciones, por lo que parte de lo que comenta en su libro sobre ser un gran millonario debido a sus aprendizajes, duro trabajo y grandes inversiones es falso, pues por más que el multimillonario empresario quiera declarar que fue gracias a su trabajo duro, la realidad es que él solo tuvo que casarse, lo que nos recuerda, que no tenemos por qué sentirnos mal por no poder cumplir las metas que los grandes empresarios dicen que cumplieron a nuestra edad, pues probablemente no recorreremos el mismo camino que ellos nunca. ¿Ya sabías esto? Dime lo que opinas en la sección de comentarios. Y bien, queda un último vídeo de la semana de los misterios de la televisión mexicana, así que activa la campanita y suscríbete para no perdértelo. Muchachos, muchas gracias por haber visto el vídeo, ya saben denle like, compártanlo, suscríbanse, síganme en mis redes sociales y apoyen al canal para aparecer al final de los vídeos, por mi parte sería todo, yo soy Aido JetDestroyce, tengo a los mejores seguidores de los links como ustedes, muchas gracias, pum pum.